WBA Welterweight Champion of the World Emoción, que emoción, victoria para el Gallo Estrada, Juan Francisco Bueno amigos de noticias, como están todos ustedes El mexicano levanta el WBC del Super Mosca por decisión unánime Ganándole la revancha a Zorro Ginsay 116 a 112 dijeron una tarjeta Otra 115 a 113 y 115 a 113 Donde miramos que la 116 a 112 fue la ganada del Gallo Estrada Donde están todos esos que decían que el Gallo Estrada iba a perder Y como hemos visto le ha ganado a Zorro Ginsay Un boxeador profesional y campeón de Super Mosca Mundial del Mundo Bueno, como miramos que la pelea fue muy dura Comenzó algo suave el Gallo Estrada en el primer asalto Dio un asalto, el mexicano sacó un gran volumen de golpes Imponiendo su hat para mantener alejado al tailandés Lo hizo bien Estrada, pero Ginsay estuvo rápido en defensa Y entró con manos duras, aunque le costó entrar en la distancia Ya en el asalto número 5, Rumbisay está variando su guardia Para intentar entrar a distancia, pero no lo está logrando El Gallo Estrada entra muy bien a la hora de frenar al tailandés Con manos rectas le frena al entrar y después Él está yendo bien y esquivando mejor Ya la pelea comenzó a ponerse muy buena El Gallo Estrada comenzó a conectar más golpe En el round número 9, Estrada está muy cómodo Esquivando y contragolpeando con criterio Deas constantemente fuera a distancia al tailandés Y le contragolpea muy duro El campeón solo manda cuando logra entrar a la distancia En ese cruce domina, pero Estrada se sale rápido Y no le concede opción a la contra ¿Qué dijeron ustedes? Esta pelea iba a ser como la de Golokin versus Canelo Que iba a perder otra vez Gallo Estrada No, no, no Estas si son peleas de verdad Ya en el último round En el round 12 La guerra se acaba Rumbisay se vació Pero no le quedaba demasiado Y Estrada pudo evitar sus ataques con su velocidad Pese a ello, el intercambio final fue brutal Acabó pegando el Gallo la decisión Y será de los jueces Victoria para el Gallo Estrada Vamos a ver más adelante Cuál es el futuro de este boxeador Ya Rumbisay Ya no es campeón Ahora es el Gallito Estrada En el peso Super Mosca Esta pelea se dio en California Hoy viernes 26 de abril Bueno amigos de noticias Yo me tengo que despedir Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos Hasta en el próximo video ¡Gracias!